Y una vez más lo compreo, todas las mentiras que se dicen de un país. Esto es Israel, no es guerra, esto es de la vida. ¡Suscríbete al canal! Israel está dividido en seis distritos. Central, Haifa, Jerusalén, Norte, Meridional y Tel Aviv. Bueno, ya después de un viaje muy, muy largo, llegamos a Israel, Tierra Santa. He escuchado que es un poco complicado la entrada de este país. Pues ya pasamos el control aquí en Israel. La verdad es que pensé y había leído que era muy complicado. Había visto muchos videos que estaba imposible la entrada. Y no, realmente no sé si fue suerte, pero fue muy, muy, muy fácil. Entonces, pues bueno, ya pasamos a disfrutar de Israel. Bueno, ya llegamos a Israel, a nuestro departamento. Aquí vamos a estar diez días. Entonces, vamos a estar contando todas nuestras aventuras. Desde aquí vamos a armar todos los planes. Pero bueno, voy a buscar dónde me voy a quedar yo. Vean, está muy grande. Lo rentamos a través de Airbnb. Yo siempre recomiendo que rentar por Airbnb. Es como muy barato. La verdad es que por día más o menos fue yo creo unos... Que será unos dos mil pesos por día. Pero vale la pena. Hay una buena vista. Les voy a enseñar. A ver. Hay una buena vista y que no haya vista. Ahí les voy. Vean. ¡Qué bonito! Se ve, desde aquí se ve todo. ¡Mija! Ah, no. No, verdad, perdón. Lo vi en la tele. ¿Vamos a una vista de todo? Y bueno, ya estamos hospedados. Y es el... Lo ha sido un poquito que existe en Israel. Las ventanas con un blindaje. Tienen un blindaje. Veanlo. Impresionante. Pero también, no solo la ventana. También la puerta. Vean. Tiene blindaje la misma puerta. Por dentro aquí. Está impresionante. A ver. La verdad es que yo estoy muy... Perdón. Con mucha hambre. Ayer llegué. Vean también aquí la... Nunca había pasado. Tienen mucho blindaje los departamentos. Aquí no sé si todos. Yo voy a desayunar algo. A ver. Me traje algo del avión. A ver si hay. Ah, sí. Miren. Aquí está. Ah, este va a ser mi desayuno. Mira. Un comercial para Turquía. Para la aerolínea. Les voy a enseñar cómo amanece en Israel. Buenos días, Israel. Y... Pues vamos a conocer un poquito lo que es esta ciudad desde muy temprano. Hoy es Sabbat. Entonces, vamos a ver cómo es el Sabbat. Y yo les dejo esta vista de lo que es Israel. Y yo les dejo esta vista de lo que es Israel. La moneda de Israel es el nuevo shekel israelí o simplemente shekel israelí. Aproximadamente, un shekel equivale a una tercera parte de un dólar americano. Bueno, ya llegamos a comer. Ahí está. Este es mío. Venimos. Es como un tipo Subway. Pero es de comida árabe. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo pedí de pollo. Realmente, esta no es comida tradicional de aquí. Pero vamos a intentar. Porque hoy es Sabbat y está todo cerrado. Entonces... El Shabbat es el día de descanso para los judíos. Y se celebra todas las semanas del año, desde que se pone el sol el día viernes hasta la noche del día sábado. La celebración de este día de descanso se debe a la creencia judía de que Dios trabajó durante seis días y descansó el séptimo día. Y ya estamos en Jaffa, una de las ciudades más antiguas del mundo. Imagínense, más antiguas del mundo. Y en algún momento fue una de las ciudades más pobladas de Palestina. Una de sus principales actividades era el cultivo de naranja. Y como toda ciudad, tiene su escultura. Yo me voy a tomar una foto, como todos ellos, que van por allá. Pero bueno, voy a tomarme mi foto. Aunque la actualidad es un barrio, esta ciudad fue fundada ni más ni menos que por Noé. Sí, el del Arca de Noé es el mismo por Noé. Jaffa, como casi todas las ciudades de Israel, tiene relación con la religión árabe, judía y cristiana. En este caso particular, se dice que esta ciudad fue fundada por el mismísimo hijo de Noé. Al menos, esto es lo que cuenta la leyenda. Según la Biblia, en Jaffa fueron desembarcados los cedros de Líbano utilizados por Salomón para construir el primer templo. En la actualidad, Jaffa tiene unos 55 mil habitantes. El 74% son judíos y el 26% árabes. La antigua ciudad portuaria se encuentra apenas a 30 minutos a pie. del centro de Tel Aviv, por lo que también puedes llegar caminando a través por las playas de Tel Aviv. El 74% es aquí, el 25% de Tel Aviv. y el 77% del Toro al Tyl Aviv. el 80%. ¡Valv-alv-alv- climbud! Gracias por ver el video. Bueno, ya hemos ingresado al Muro de los Lamentos.